Que durante la madrugada se votaron dos leyes importantes, la primera tiene que ver con el canje de la deuda y la segunda con la ley de abastecimiento. Terminó el gobierno obteniendo en el Senado una mayoría significativa, 39 votos en un caso, 38 en otro, con 27 votos en contra de la oposición. Veamos. Creemos que realmente no era necesaria y como les he dicho, va a ir por la vía de la inconstitucionalidad seguramente. Lo que pasa es que hubo algún bloque, el bloque radical creo que fue fundamentalmente IFAP, que aprobaron una parte de los tres proyectos, la que tiene que ver con la creación de juzgados de consumo y un sistema de mediación y de auditoría sobre las leyes de consumo. Pero en general, digamos, hubo un rechazo unánime de la oposición al principal proyecto de estos tres, que tenía que ver con lo que se llama ley de abastecimiento, que es una herramienta que el Poder Ejecutivo está queriendo y que acaba de lograr con media sanción, por lo menos en senadores, para tener una capacidad de intervención muy discrecional, muy arbitraria en las empresas. Ellos tienen la idea de que la inflación, fundamentalmente, tiene que ver con decisiones que toman empresarios, algunos empresarios, y que son absolutamente arbitrarias. Y nosotros creemos que el problema de inflación en la Argentina tiene que ver con un esquema económico que le da una característica a la economía argentina que hace que haya mucha emisión, haya poca inversión, y entonces, obviamente, se genere lo que se genera en cualquier país con esas condiciones, que es inflación, justamente. Y después, achicamiento de la fuente de trabajo, etc.